bienvenidos a un vídeo más de programación en esta ocasión nos encontraremos haciéndole una prueba de escritorio a este programa que vemos aquí a la izquierda es un programa hecho en c++ y lo único divertido que contiene son un par de sentencias de decisión anidadas así que sin más veamos cuál es el resultado que nos va a generar este programa una vez ejecutado bien vamos directo entonces al código de la función principal como primera línea en el código de la función principal tenemos la declaración de las variables que se utilizarán en este programa tenemos tres variables a b y c aquí ya tengo una tablita en donde voy a almacenar los valores de las variables a b y c recordemos que son variables atómicas es decir cada variable solamente puede almacenar un valor a la vez yo tengo una tabla porque esta variable van a cambiar o los valores de esta variable van a cambiar a lo largo del código mientras se vaya recorriendo entonces para hacer esos cambios tengo una tablita pero esto no significa que las variables a b y c sean arreglos recordemos esto cada variable solamente puede contener un valor a la vez bien aquí tengo la pantallita donde voy a mostrar la salida de los datos y aquí abajo voy a ir colocando los procesos que se realicen entonces continuemos la línea de código número 8 contiene tres asignaciones a las variables entonces empezamos con la variable a se le asigna el valor 4 me voy hasta donde está el espacio de la variable a y le asignó el número 4 a la variable b le asignó el número 2 y a la variable c se le asigna el número 5 entonces voy a la variable c al espacio reservado en memoria para la variable y le asignó el número 5 la siguiente línea de código la línea de código 9 contiene una salida entonces me dirijo a la pantalla de salida y veamos qué es lo que va a salir aquí en este momento el cursor se encuentra en la posición inicial y este guión bajo nos representa el cursor en todo momento así que es donde está el cursor en este preciso instante y aquí van a empezar a salir los datos según las instrucciones de salida que se estén dando en este caso en la línea de código número 9 tenemos que para empezar sale una cadena de caracteres con tres caracteres en la mayúscula dos puntos y un espacio que está después de los dos puntos entonces aparece en pantalla a dos puntos y un espacio después de este espacio tenemos a esta es la variable a significa que va a aparecer en pantalla el contenido de la variable a si nos vamos a la variable a aquí lo que hay es un 4 entonces aparece un 4 seguido tenemos otra cadena de caracteres que contiene un espacio la la letra b mayúscula dos puntos y luego tenemos un espacio ya están ya los mostré en pantalla ahora después de este espacio vemos que sigue la variable b significa que en pantalla va a aparecer entonces el contenido de la variable b que en este momento es 2 ya está 2 ya está 2 en pantalla seguido de 2 aparece una cadena de caracteres con un espacio la letra c mayúscula dos puntos seguido de otro espacio después de este espacio tenemos la el contenido de la variable c que en este caso es 5 inmediatamente después del contenido de c vemos un end line e n d l esto es una l no vaya a confundirse con el número 1 es una l en line significa que es un cambio de línea el que tenemos acá entonces hago un cambio de línea el cursor pasa al siguiente renglón ahora realizamos la siguiente instrucción en la línea de código número 10 en el renglón 10 tenemos tres tres líneas de código son tres procesos que hace cada proceso en el primero tenemos que a la variable a se le asigna el resultado de b más c voy a sustituir el resultado de b en este momento b tiene un 2 más el valor de c es un 5 esto da como resultado 7 donde se va a almacenar este 7 en la variable a entonces voy a la variable a y almaceno un 7 inmediatamente canceló este 4 ese 4 ya no existe ahorita en la variable a lo que hay es un 7 a continuación la siguiente instrucción dice b igual a a menos b entonces voy a reemplazar los valores en este momento el valor de a es 7 menos el valor de b que es 2 lo vemos aquí en la tablita obtenemos como resultado 5 y este 5 se almacenará en la variable b entonces voy a la variable b lo hacen un 5 y ese 2 que había en la variable b ya no existe entonces lo tacho lo elimino bueno lo representamos de esta forma que esos valores ya no existen se pueden ver aquí en la tabla pero realmente ya no existen la a contiene un 7 y la variable b contiene un 5 en este momento la siguiente instrucción es c igual a b menos 1 reemplazando valores el valor de b es un 5 en este momento menos 1 esto va a ser igual a 4 este valor se almacena en la variable c entonces voy a la variable c y almaceno el número y almaceno el número 4 bien listo el 5 desaparece así que lo voy a voy a colocar una línea aquí para indicar que está tachado ya no está ese número la siguiente instrucción línea de código 12 una salida otra salida a pantalla entonces voy a la pantalla y qué es lo que voy a mostrar acá primero tengo la letra a mayúscula seguido de dos puntos luego tengo un espacio luego tenemos el contenido de la variable a el contenido de a a en este momento tiene el valor 7 seguido de seguido de ese valor tengo un espacio el la letra b mayúscula dos puntos tenemos un espacio luego el contenido de la variable b que en este momento es 5 un espacio seis dos puntos y después otro espacio y luego el contenido de c que en este momento es número 4 luego vemos que hay un end line fin de línea entonces hacemos un salto de línea el cursor pasa al siguiente renglón en pantalla ahora vamos a la línea de código número 12 aquí tenemos una sentencia de decisión pregunta es a menor que 3 para es para colocar esas pruebas lógicas he reservado aquí estas otras dos columnas entonces la primera pregunta es si a es menor a 3 en este caso el valor de la variable a es 7 entonces al preguntarnos si es 7 menor a 3 evidentemente esto es falso por lo tanto en la sentencia de decisión nos vamos a dirigir al bloque falso ya que en la condición obtuvimos ese resultado falso entonces si a fuera menor que 3 se ejecutarían estas dos instrucciones o estas dos líneas de código pero como no lo es nos dirigimos al bloque falso es decir el bloque si no o else en inglés y lo que nos encontramos en el bloque falso es lo siguiente otra sentencia de decisión y pregunta se nos pregunta si a es menor a 8 entonces tengo aquí esta otra condición es a es a menor a 8 en este caso el valor de a sigue siendo 7 es 7 menor a 8 evidentemente esto si es verdadero por lo tanto nos vamos a dirigir al bloque verdadero el bloque verdadero es el que está inmediatamente después de if y el bloque falso es el que está en donde dice else considerando que vamos a ingresar al bloque verdadero se ejecuta en este momento la línea de código número 21 see out es decir es otra salida a pantalla entonces vamos a la pantalla y aquí va van a aparecer los datos que se indican en esta salida como primer punto tenemos aquí letra B mayúscula seguido de dos puntos luego tenemos un espacio después el contenido de la variable B que es 5 luego tenemos un espacio la letra K dos puntos luego tengo otro espacio recordemos que todo lo que está entre comillas son cadenas de caracteres y en la pantalla van a aparecer estos datos exactamente como están entre las comillas bien seguido de este espacio tenemos el contenido de A que es 7 luego tenemos aquí otra cadena de caracteres que contiene un espacio la letra Z dos puntos por cierto estas letras son mayúsculas verdad dos puntos un espacio y finalmente tenemos el contenido de C que es 4 tenemos también un cambio de línea un salto de línea entonces ya he hecho el salto de línea acá en la salida de la pantalla luego se va a realizar este conjunto de procesos son tres procesos entonces los voy a copiar acá ¿qué hacen estos procesos? a la variable A se le va a asignar el valor de C ¿qué valor tiene C en este momento? observemos que es un 4 entonces este 4 se asigna ahora a la variable A voy a la variable A y se le asigna el número 4 y el número 7 deja de existir por lo tanto lo cancelo la siguiente instrucción es B igual a ¿qué valor tiene A en este momento? es un 4 entonces ese 4 va a ser almacenado en la variable B voy a la variable B y almaceno entonces un 4 ese 5 desaparece ya no existe en la variable B y en la variable C se almacena el resultado de A más 2 el valor de A en este momento es un 4 más 2 el resultado que voy a obtener aquí es 6 y este 6 será almacenado en la variable C entonces C contendrá ahora un 6 y dejará de existir el número 4 que había antes bien hechos estos 3 procesos pasamos a la siguiente línea de código recordemos que en esta sentencia de decisión el resultado de la condición dio verdadero entramos al bloque verdadero eso implica que no vamos a ingresar al bloque falso esto no lo tocamos inmediatamente desde esta línea de código número 22 nos vamos hasta el fin de la sentencia de decisión decía que contiene la condición si A es menor que 8 luego finalizamos la primera condición que preguntaba si A es menor que 3 y saltamos a la línea de código número 30 que contiene otra salida de pantalla entonces vamos a la pantalla y mostramos lo que indica esta salida primero contiene una cadena de caracteres que tiene una letra M mayúscula seguido dos puntos y un espacio luego tenemos el contenido de la variable B que en este momento es un 4 recordemos aquí están los valores de las variables este valor de B es 4 seguido tenemos un espacio la letra N mayúscula dos puntos tengo un espacio luego tengo el contenido de C que en este momento es 6 luego tengo un espacio la letra P mayúscula seguido dos puntos y un espacio y el contenido de la variable A que en este momento es un 4 finalmente tengo un valga la redundancia fin de línea un salto de línea esto me mueve el cursor al siguiente renglón en la pantalla es decir el renglón número el cuarto renglón y a nivel de código llegamos a return 0 que es el fin la línea que nos indica el valor que va a devolver la función que en este momento no lo estamos utilizando solo tenemos una función que es la función principal así que nuestro programa ha llegado a su fin ya no hay más código por ejecutar y esta es la salida que nos va a dejar este programa estos son los datos que generó como salida a causa de haber ejecutado todo este código que es un código bastante corto estos son los procesos que realizamos y estos son los valores que quedaron en las variables en la variable A quedó un 4 en la variable B quedó un 4 y en la variable C quedó un 6 bien esto es todo por esto es todo en este video espero que hayan comprendido si tienen alguna dificultad recuerden que pueden regresar el video hacia un punto anterior para poder repasar algunos elementos que de repente no hayan comprendido muy bien listo esto es todo nos vemos en un siguiente video y que pasen un buen día hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.